...criterios para mejorar la distribución del ingreso, para fortalecer la distribución de la palabra y para garantizar la distribución del conocimiento, pilares de la democracia moderna en la construcción de igualdad de oportunidades. Porque trabajamos para construir democracias que generen las mejores condiciones para que la comunicación sea un derecho y no tan solo un negocio, fijando reglas de juego y marcos regulatorios que desalienten las posiciones monopólicas y privilegiadas de grupos económicos en control de medios de comunicación. Porque los Estados-Nación como promotores del desarrollo son los garantes de la expresión de los derechos de las mayorías y la recuperación de la soberanía exige la construcción de nuevos paradigmas y estrategias de organización. Porque las políticas públicas de fomento a la producción de contenidos audiovisuales son instrumentos para garantizar la pluralidad de opiniones, la diversidad, el federalismo, en síntesis, la democratización del acceso a la palabra, el lenguaje audiovisual. Porque Argentina avanza hacia más democracia, hacia más integración regional, hacia más participación, hacia más ejercicio de derechos, para colaborar con la promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y de los conocimientos y saberes de los pueblos de la región, para el fortalecimiento de sus identidades, y esto representa mejores condiciones para libertad de expresión de todos y todas. Porque la comprensión histórica de que la era digital cambia el paradigma tecnológico, el modelo de negocios y la construcción simbólica de los procesos de producción, distribución y exhibición de contenidos, teniendo el Estado un rol preponderante frente al crecimiento vertiginoso de grandes grupos económicos que pretenden avanzar imponiendo las reglas de juego por fuera de los ámbitos de la democracia. Sostenemos que la actividad audiovisual se vio fortalecida por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que descentraliza y desconcentra la producción de contenidos, pero a su vez multiplica las pantallas. Para avanzar en la consolidación de una industria del sector audiovisual ocupante, usina de puestos de trabajo calificado, es necesario avanzar en la democratización y federalización de la pauta publicitaria privada, por lo que se hace necesario construir nuevos criterios de medición, estimación y comunicación de las audiencias. Proponemos la creación de un espacio permanente de articulación entre los organismos y sectores que participan del encuentro con una mecánica de funcionamiento federal. Ratificamos una vez más un reconocimiento especial a la implementación del plan operativo de promoción y fomento de contenidos audiovisuales digitales que logró facilitar el acceso al fomento para la producción de contenidos que promueven la diversidad cultural y el federalismo. Proponemos avanzar en la integración regional con los países de Mercosur y Unasur para reforzar nuestra identidad latinoamericana desde la cultura y las industrias audiovisuales. Proponemos dar continuidad y fortalecer la institucionalidad de las políticas de comunicación implementadas desde el Gobierno Nacional, conducido por nuestra Presidenta Cristina Fernández de Lima. Y firman, voy a mencionar solo algunas firmas, la Cámara Argentina de Productoras Pymes Audiovisuales, Telefe, Canal 9, Consejo Federal de la Televisión Pública, Unión Industrial de Productoras de Animación, Córdoba Produce, Guairuro Comunicación Popular, Organizaciones Nucleadas en Unidos y Organizados, Cooperativa Canoa de Tucumán, Cooperativa de Trabajo y Mágica Limitada, Trama Audiovisual, Observatorio del Sector Audiovisual de la República Argentina, Asociaciones de Desarrolladores de Videojuegos Argentina. Siguen las firmas de las más de 100 organizaciones, canales, sindicatos y gremios de la industria audiovisual, realizadores de cine y televisión, universidades y cooperativas de comunicación que participaron de este encuentro.